Amigos de Pulimotos TV, nos vinimos para la motomontaña de Jabolin, Jabolin ha montado un show room especial para diversión, para atender a sus clientes, para atender a los fanáticos del motociclismo y dentro de las atracciones que tiene está la motomontaña Jabolin, como pueden ver es una motocicleta que va a dar la vuelta en círculo, vamos a ver si somos capaces de dar la vuelta con ella y nos bajaremos, vamos a hablar un poco con ustedes sobre las demás atracciones que están, tenemos aquí a Esteban el Pollo López, hay diferentes atracciones, hay vehículos de cuatro ruedas, hay motocicletas de cross todo es para que Jabolin atienda a los clientes, atienda a sus fanáticos aquí en Motogood 2015 bueno, vamos a subirnos, vamos a mirar que es lo que sucede aquí y ya en un momento continuo con ustedes Javier, te dejo ahí con Pulimotos TV bueno, vamos a ver como le va a Juan, vamos a ver como le va a Juan, porque Juan se ve valiente, tiene que dar vueltas, vamos a ver para que salga muy bien bien, para la gente de Pulimotos, saludos que están ahí en directo, desde nuestra zona Jabolin y ya saben, nosotros estamos aquí con 10W40, el mejor aceite del mundo, para que su moto siempre camine muy bien bueno, vamos a ver como le va a Juan, le estamos colocando tres cinturones de seguridad para que él esté tranquilo ellos tienen la capacidad de resistencia de 1750 libras Juan debe intentar dar por lo menos como mínimo unas tres vueltas bueno, para toda la gente que está conectada, saludos en diferentes partes del mundo me imagino que esté en este momento, todo el mundo está atento y los invitamos para que estén en la feria, estaremos hasta el día 22 de noviembre en Motogood Motogood, ya saben, si nos quieren seguir por redes sociales lo pueden hacer con numeral Motogood y en nuestras redes sociales Jabolin es Motogood Jabolin es Motogood bueno, aquí estamos está todo el mundo preparado, Juan está listo, se ve un poco nervioso los años de experiencia que tiene él como periodista pero no lo ha montado nunca en nuestra moto montaña bueno, estamos aquí preparados, listos bueno, voy a llamar a... venga el pollo, venga el pollo para acá, el pollo para acá ¿qué accidente tiene allá arriba? ¿cuál es la adrenalina que se vive, la que estamos viviendo allá arriba? no, pues la verdad es una adrenalina muy bacana cuando uno no ha vivido esta adrenalina la primera vez siempre es como tensionante porque uno no sabe qué va a pasar uno supuestamente cree que se va a caer pero no es súper bacano porque ya uno se ve que la primera vez da la vuelta y ya se emociona la segunda vuelta es más emocionante y la tercera mucho más bueno, pollo, cuéntanos un poquitico ¿cómo va esa carrera? ¿cómo va esa carrera profesional? ¿usted sigue ganando, liderando? ¿cómo sigue ahora que usted es nuestro piloto jabolín? la verdad, no le demos la espalda a la gente la verdad, muy bien no, no, estamos en la cámara ya estamos en la cámara la verdad, muy bien vamos en estos momentos liderando tres campeonatos nacionales en el autónomo de Tocanticipá y ahora el 15 de diciembre la final del campeonato esperemos que quedemos campeones que eso es lo que buscamos todos, ser el campeón y el mejor de Colombia bueno, y lo vamos a tener ahora más tardecito con los tres fantásticos con los pilotos que tenemos nosotros profesionales en la moto montaña bueno, ¿cuántas vueltas va a dar, pollo? no, pues la verdad, yo ahorita hice cinco vueltas y terminé mareado acá y me vomito pues eso no es lo mío, pero vamos a hacerle vamos a que nos vomitemos ah, bueno, pollo, bueno bueno, buen ánimo para Juan bueno, para todos los televidentes para toda la gente que está en este momento en vivo y en directo que tiene acá vamos a estar acá, ya Juan se coloca el casco ya se lo explicó todo vamos a ver, vamos a dejarlo con el sonido de la moto segundo intento lo hace bien bueno, apagó la moto ay, ay, ay vamos a ver apagó la moto arrancó muy bien, pero se desesperó se tiene que tener tranquilidad hay que tener tranquilidad concentración mucha concentración ok, despacio la veo, la veo, la veo otra vez, otra vez dos vueltas, va Juan muy bien muy bien, Juan muy bien para la gente en Publimoto ya saben los que están en casa pueden venir mañana a partir de las 10 de la mañana a nuestra área de Jabolin aquí en MotoGov en Corferias bueno, Juan, venga para acá Juan, venga para que usted nos cuente un poquitico la experiencia Juan, para que le narra usted a todos los televidentes que vivió ahí arriba bueno, amigos de Publimotos es una sensación increíble estar dando la vuelta hay que cogerle un poco la técnica al manejo del close cuando venimos en la parte en la parte de retroceso en el círculo pero es una experiencia que no se pueden perder esperamos que todos ustedes vengan para acá den la vuelta en este círculo y ya bajamos y seguimos hablando del tema pues ya, ¿cómo viste la situación ahí? no, pues la verdad estuvo muy bien todo muy bacano te di porque veo que eres una persona aficionada a las motos como lo soy yo seguimos y vi que hiciste lo mejor que ay, María muchos pilotos he visto que se montan ahí que son ya expertos y usted para ser la primera vez lo hizo muy bien muchas gracias la primera bajada se me olvidó utilizar el close cuando venía el retroceso pero se me apagó la moto que se te apagó ah, pero ya la segunda vez que te dije darle con toda y viste que de una te salió claro que sí oye, ¿qué más tenemos aquí en este set de Haveling para que la gente se vea lo primero que todo estas mujeres están hermosas que son las modelos de Haveling y tenemos las motos y los carros de Haveling porque Haveling no solamente es de motos sino también de carros y de camiones de de muchos productos es Haveling creo que para el lado allá si la cámara alcanza a coger alcanzamos a tener una motocicleta de motocross tenemos un vehículo de off-road un rino especiales para que la gente se divierta como todos son los productos de Haveling y todo lo que tiene que ver con deportes a motor motociclismo cuatris todos los vehículos son diversión conduciendo si claro de todas maneras usted sabe que en eventos de motos siempre tenemos que tener motos y un espectáculo para la gente para que ellos vean cosas bonitas y cosas novedosas y y lo disfruten Pollo como le veo con el patrocinio con Haveling sé que es fuerte te apoyan todo el tema deportivo super bien Haveling al 100 al 100 con el Pollo López he crecido demasiado al lado de Haveling es un aceite super bueno las motos me han dado muy buen rendimiento por la cual voy de segundo en los campeonatos vamos a liderar si Dios quiere este campeonato que llevamos con dos carreras vamos a que nos falta una ahora en diciembre el 15 de diciembre nos falta la final ojalá que vemos campeones con Haveling definitivamente son productos que hacen que los motores queden al pelo definitivamente son productos que las motos son del rendimiento al full a full el rendimiento con Haveling bueno amigos de Pulimotos ya saben vénganse para acá para Moto Go vean este tema tan espectacular que montó Haveling para ustedes para que vengan para que disfruten en la motomontaña rusa genial no se lo pueden perder hagan la fila que sea necesaria pero es una experiencia que no se pueden perder igualmente tenemos una sala VIP que Haveling de cines preparadas por allí por allí a los amantes de las crispetas y del cine hay crispeticas muy ricas pueden encontrar a pilotos como el pollo que pueden hablar con él cuando se encuentran sus experiencias entonces no se lo pierdan siguen estando aquí en Moto Go mire lo que sucede mire la adrenalina no todo el mundo puede poner el tema y se quedan pegados pollo que sucede uno arriba los esperamos porque vean eso es una bacanería la verdad ahí lo que acabo de pasar fue que que el muchacho le apaga la moto entonces como le apaga la moto la moto le queda engranada le queda en cambio entonces no echa ni para adelante ni para atrás si me entienden entonces ahí tiene que ir el hombre a empujarlo para que pueda bajar ese es el caso extremo del deporte bacano pero se llama una moto montaña extrema eso es una moto montaña extrema que te iba yo a decir de todas maneras a los televidentes y a todos los de Publimoto a los seguidores que nos sigan en las redes sociales elpollo arroba alpollo elpollo 688 en twitter elpollo 688 y los esperamos por acá en motogot en bogotá muchas gracias sigan a javolin en todas las redes sociales sigan también a Publimotos los seguimos esperando en Publimotos TV y todas las redes sociales de Publimotos